me dijo que se queda con nosotros, a Ariel Lechman, él es director de BATI Soluciones, porque no sólo nos va a hablar de robótica, no sólo nos va a hablar de informatización, sino que hoy nos va a hablar del nuevo plan de alfabetización del gobierno. Bienvenido Ariel, María Eugenia Cocini y quien te habla Adrián Filinich, te saludamos. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenas noches para ustedes y para toda la audiencia. Bien, bien, sorprendidos cuando uno de los temas que hablábamos yo siempre apuesto con Matic para los programas de Matic Lab y de la robótica educativa, pero ahora me estás convocando con este tema que nos encantó. Sí, la verdad que es una temática de momento, es una temática de momento muy potente y bueno, en buena hora. ¿Qué están armando con alfabetización y el gobierno? ¿Qué gobierno nacional, gobierno provincial, gobierno de la ciudad? Nosotros estamos llevando adelante a través de una política del gobierno que tiene que ver con que aprendan lo que lean y después hay otros programas que tienen que ver con el fortalecimiento de la matemática. Diferentes tipos de alternativas en propuestas que ponen evidencia y foco en lo que es la mejora de la calidad educativa en lectoescritura y en aprendizaje de la matemática. Todo esto lo estamos llevando adelante por una definición del gobierno nacional, pero descentrado con las gobernaciones provinciales. Ok. Así que estamos ahí a lo ancho y a lo largo del país, te diría. Ahora, parecemos un muchacho en el camino de TN que va por todos lados, ahí con la valijita, trabajando. Bueno, estamos un poco con eso. Cuando llegan ustedes... Sí, perdón, Euge. No, ¿y de qué se trata lo que están haciendo? ¿Qué es lo que están planteando? Nosotros tenemos, por ejemplo, en lo que es alfabetización, dos metodologías que estamos llevando adelante. Una, con provincias que ya están llevando adelante todo lo que es el plan de alfabetización hace un tiempo. Notamos, los informes estadísticos notan que así todo, con un plan de alfabetización, los chicos se van quedando, hay una cantidad muy grande de chicos que se van quedando en el aprendizaje. Y a través de la inteligencia artificial y un programa que detecta, digamos, diferentes tipos de drivers en relación a por qué el chico se queda, si es que no aprende dentro del sistema, o porque tiene dislexia, porque tiene TEA, porque tiene autismo, o algún tipo de discapacidad. O sea, la inteligencia artificial lo detecta y genera que el alumno vaya, digamos, teniendo contenidos adaptados a la problemática puntual, digamos, en el caso de la dislexia, en el caso de que no aprende con el sistema tradicional. Y a medida que va detectando eso, la inteligencia artificial también va recomendando algún tipo de contenido para que vayan adaptando lo que tiene que ver con su realidad. O sea, que ustedes están usando la inteligencia artificial generativa. ¿Qué usan? ¿Cuál de los existentes es el que usan? ¿Gemina? ¿Con qué lo hacen? ¿Con cuál lo están trabajando? ¿Ustedes armaron? ¿Qué hicieron? ¿Entrenaron a un modelo para que ayude con todo lo que es la lectoescritura, la alfabetización? Claro, digamos, esto es un proyecto que inició, digamos, a través de un proyecto de investigación de la Universidad de Barcelona y en lo que es matemática de la Universidad de Turcu, en donde aparecen ahí las áreas de investigación a detectar el por qué los chicos no aprendían, qué necesitaban para poder aprender mejor, cómo trabajar los diferentes tipos de adaptabilidad de los contenidos. Y todo eso, digamos, está dentro de un software que lo que hace es generar contenido y adaptarlo. No es un software, digamos, que parta de Gemini, sino que en definitiva es un modelo de desarrollo propio de las universidades a través de los diferentes algoritmos que trabajan dentro de un modelo que se llama Response to Intervention, que, digamos, responden a medida que el alumno va trabajando en la herramienta. Wow. Ok, o sea que vos lo que haces es como, lo usás como Machine Learning, digamos. Entrenas el modelo con los algoritmos y después te va como incorporando, te va dando sugerencias, básicamente. Está buenísimo. Exacto. Todo el tiempo da sugerencias, pero las sugerencias salen directamente de los resultados de las evaluaciones que permanentemente van teniendo con los alumnos, ¿no? ¿Y esto lo están haciendo en escuelas públicas, Ariel? Sí, todas escuelas públicas, todas escuelas públicas. Nosotros ya estamos trabajando con el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, con Entre Ríos, con Mendoza, con San Luis. Y bueno, seguimos con la varijita ahí la semana que viene, nos vamos, esta semana, perdón, hoy ese viernes nos vamos a Córdoba y vamos a estar trabajando en esa línea. ¿Para qué edades estamos hablando, Ariel? ¿Toda, primaria, secundaria? Mira, lo bueno de esto es que nosotros ya hemos terminado de trabajar en tres tipos de escenarios, digamos. En lo que es alfabetización tenemos primer ciclo, segundo ciclo y jóvenes, y dentro de cuatro o cinco semanas tenemos también de formación de adultos, alfabetización de adultos. ¡Qué bueno! Y en matemática tenemos para todo el nivel primario y para el nivel secundario. Los programas de gobierno están 100% focalizados en lo que es la alfabetización inicial y en matemática en lo que es segundo ciclo. Pero la verdad que tenemos, la demanda está variando porque en principio apareció como una necesidad, por ejemplo, para lo que es primer ciclo la parte de lectoescritura, pero aparecen indicadores que, digo, son muy tristes de nombrar, pero el 80% de la deserción de la escuela secundaria de nivel país de parte de los alumnos a los 15 años ponen un poco en evidencia que muchas veces dejan por cuestiones sociales y muchas veces dejan por cuestiones de conocimiento. Digo, los chicos no pueden resolver una cuenta básica o no pueden leer un renglón completo estando en el secundario y es un motivo desmotivante para poder llevar adelante, digamos, las propuestas que aparecen en el sitio lectivo. Entonces ya, por ejemplo, con algunos... Es de primer mundista lo que estás contando. La verdad que los felicito, me parece increíble. Ojalá que se dedique el presupuesto suficiente para llegar a todas las escuelas, especialmente a las que no tienen conectividad hoy, pero la verdad es que ya que hayan empezado, me parece brillante. La verdad que los felicito, increíble. Mira, ahí voy a tomar un poco una frase que creo que las vos las decías porque yo me enganché justo ahí cuando estaba por sumarme, ¿no? ¿Cómo se implementa esto? ¿Es viable? Vos decías, yo tengo fe de que en algún momento esto va a pasar, pero ¿cómo se puede implementar? Y no sabes qué, esto me trae un poco la memoria de lo que me decía la gente de Entre Ríos, que estuvimos hablando hace algunos meses cuando empezamos con esto, y me decían, ¿cómo hago con esto? ¿Cómo hago, no? Porque nosotros no en todas las escuelas tenemos conectividad, los docentes no sabemos cómo se van a adaptar a esto. Digo, las preguntas de rigor que siempre aparecen, ¿no? ¿Cómo podemos llevar adelante un programa de esta magnitud si hoy nos está acostando con el lápiz y el papel? Y lo que respondí fue esto, y yo confío plenamente en que estas herramientas generan un impacto significativo. Lo primero es que cualquier cambio que quieras hacer empieza con la acción. Y nosotros no estamos hoy trabajando con todas las, por ejemplo, las escuelas de Entre Ríos. Estamos solo trabajando ahí con un pool de 70 colegios. Y es una, digamos, una porción de lo que la población de los 900.000 estudiantes que Entre Ríos tienen, nosotros estamos trabajando ahí con una porcióncita. Y después creo en lo otro, digamos, que todo empieza con un acto de fe. Sí. Empieza ahí. Entonces, si, como decía Einstein, digamos, esa frase bien trillada, que si seguimos haciendo lo mismo vamos a tener los mismos resultados. Yo creo que a veces estar en un timón y con un acto de fe y ponerse en acción, ponerse a trabajar, hacerlo, sin dudas que va a generar una mejora. Bien. Lo que me importa agarrar con lo que estoy haciendo, porque fíjate que a vos no te hice la misma pregunta, porque creo que lo que están haciendo ustedes es lo que hoy convoca. Entonces, creo que por ahí, cuando vos decía que estábamos pasando de atrás para adelante, cuando vos, esperar que los chicos tengan interés o no saben leer o con propuestas que no están con las necesidades, creo que lo que es empezar de adelante es empezar en acción con cosas que realmente convocan a las nuevas generaciones. O sea, aprovechando las herramientas existentes. Por eso me parece que, por eso no te pregunté cómo iba a ser. Porque lo van a lograr. Te hace camino a la entrada, digamos, ¿no? Yo me enganché tarde, me enganché tarde, no sabía por dónde venía la cosa, pero me parecían dos palabras muy potentes las que vos decías, digamos, la fe y la acción. Exacto. No sabía de dónde venía la charla porque me enganché después, pero básicamente... No, hablando de la novedencia y de que hoy los chicos no se sienten convocados y que por ahí no están tan interesados porque las respuestas de los diseños curriculares están un poquito atrasadas a las necesidades de las nuevas generaciones. Por eso a veces es difícil cuando no tenés las herramientas y tampoco las tenés con qué convocar, pero yo creo que utilizar las tecnologías, las nuevas herramientas, inteligencia artificial, ya es convocante de por sí. Por supuesto que va a haber desafíos de base de todo lo que es las posibilidades de conectividad, etcétera. Pero por lo menos estás haciendo algo que de base convoca para empezar. O sea, es convocante. Mira, hay unos detalles que por ahí son importantes que a la hora de bajarle un poco la lupa a todos estos programas ponen en evidencia, digamos, cómo podemos impactar mejor. Primero que un ejemplo puntual de éxito de los programas tradicionales, dentro de los programas tradicionales, es Mendoza. La provincia de Mendoza viene con un plan de afectación hace muchos años que funciona muy bien. Pero cuando nosotros tomamos Mendoza, Mendoza tenía el 63% de los chicos que no comprendían ni, digamos, no entendían y tenían una velocidad lectora muy lenta. Después de trabajar seis meses con ellos, ese 63% pasó un 42%. Y después de un año, eso tenemos la evidencia de que el 21% de los chicos quedaron, digamos, hoy por fuera de lo que es el nivel de comprensión, pero el plan sigue avanzando, con lo cual también hay una parte de la gestión pública basada en la evidencia, porque para decir esto funciona o no funciona, hay que poder medirlo. Y además, la inteligencia artificial te da la posibilidad de tener información en tiempo real. Ese cara anterior detectaba por ahí que un chico tenía dislexia a los 4, 5, 6 meses de clases. Y entre que ese chico, digamos, lo detectaba, y por ahí los equipos pedagógicos de muchas áreas educativas públicas no están alineados, digamos, con un modelo de detección temprano, hacían que el chico, por ahí, entre que se detectaba y se trabajaba la lectura de ese alumno, el alumno ya estaba en segundo grado cuando estaba en primero, o ya estaba en tercero cuando estaba en segundo, y perdía el año. Y además de eso, digamos, la inteligencia artificial lo detecta solo en 4 o 6 minutos promedio, cosa de poder tomar acción de inmediato, y en suma a eso, todos los algoritmos que la herramienta genera para que pueda aprender a leer, produce que en 4 meses, que en 4 meses el alumno recupere un curso lector. Entonces, estamos hablando también de la gestión del tiempo de la escuela. Claro, rápido, rapidísimo. El estudiante puede perder un año lectivo o más en aprender a leer, o un año y medio, digamos, es todo un proceso, no es solamente un año, es todo un proceso, pero en detectarse y comenzar con la lectoescritura, y con estos mecanismos se detecta muy rápidamente y se focaliza rápidamente para que en 4 meses, si está en tercero y tiene lectura de primero, en 4 meses ya tiene lectura de segundo. A la pelotita. Entonces, tienen que trabajar junto con el gobierno de la provincia de Buenos Aires, porque quizás con esto que están haciendo ellos. No, aposta, lo digo en serio. Obvio, sí, sí, sí. Es que le estaba contando. Una buena posibilidad para que las cosas pasen, ¿eh? Ojo. Sí, 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 sí. Le iba a contar a Ariel, venimos de entrevistar al Director Provincial de Educación Secundaria al comienzo del programa con María Eugenia, que hoy es co-conductora del programa. Te digo que a full, la voy a tener acá con nosotros. Claro, mucha energía, mucha energía. No, a full, a full, Eugenia, un tractor. Y hablábamos de modernizar los contenidos, de una nueva estructura curricular, de temas que no convocan en la currícula, y vos estás trayendo lo que convoca y que tiene resultados verificables. Claro, porque en un punto vos tenés que poder defender con estadística la gestión, ¿no? O sea, también la gestión pública tiene que poder mostrar evidencia concreta de la gestión. Y muchas veces, nosotros vemos que, sinceramente, sin hablar de partidismo político, sino de gestión educativa, muchas veces se miren cosas que por ahí no tienen un impacto directo en el aprendizaje del alumno. Hay que poder, digamos, reestructurar un poco eso y, a partir de ahí, rediseñar las políticas de medición para empezar a tener realmente una gestión educativa basada en la evidencia. Tal cual, tal cual. Yo creo que igual, o sea, también está bueno entender que todo lo que es inteligencia artificial está todavía en un sentido de explicación. Y me parece que, o sea, yo siempre digo, o lo implementás ahora o tenés diez minutos más, porque esto está avanzando tanto. Que me da mucha alegría que en Argentina, yo no lo sabía, la verdad, Ariel, me alegraste el mes. Me da mucha alegría saber que en mi país estamos animándonos a aprovechar de la existencia de una herramienta tan eficiente. Después, como todo, habrá que ajustar, habrá que ir midiendo, habrá que, te digo, qué mejor que en esta etapa nueva empezar a explorar estas posibilidades y a implementarlas. Me parece, la verdad, una alegría. Ojalá que puedan vencer las barreras políticas y trabajar en conjunto, porque me parece que todo esto que está proponiendo la Provincia de Buenos Aires, si se complementa con esto que está contando Ariel, podría ser posible. Mirá cómo me cambió el nivel de optimismo. Bueno, buenísimo. Hay que tener fe, eso es lo importante. La última pregunta por mi parte, Ariel. Hablaste de escuelas públicas. ¿Cómo hace un privado para acceder a este plan de alfabetización o a esta inteligencia artificial? La verdad que nuestra historia siempre nos ha marcado que la gran mayoría de las propuestas que desarrollamos las empezamos a desarrollar y, obviamente, mejorar dentro de la gestión pública para después bajarla dentro de lo que es el ámbito privado. Y nosotros hoy, digamos, pensamos que cerca de octubre vamos a estar bajando a los colegios privados una herramienta bien potente con la posibilidad de adaptabilidad a los mercados privados. En los dos ambientes hablamos de lo mismo, siempre de educar a los chicos. En lo que tiene que ver con la gestión se manejan de alguna manera distinta muchas veces y lo que nosotros queremos es tener pasos concretos y hacerlo bien. Entre septiembre y octubre vamos a lanzar todas estas líneas para lo que es la escuela privada. Y bueno, de ahí bienvenido a todos los colegios, obvio. Qué grande, qué grande. Bueno, y nos cambiaste el día, ya te digo, con la cara de María Eugenia que empezamos. Y con este Respond to Intervention, nuestra respuesta a la intervención son los pulgares arriba de Matic. Mirá, así te lo hago. Buenísimo, buenísimo. Ustedes también. Es una linda forma para llegar a mi casa y cerrar este día a charlar con ustedes. Gracias, Ariel Lechman. Un abrazo grande. Bueno, un abrazo para ustedes. Un abrazo. Gracias. Bueno, y a la conductora del programa, María Eugenia Cosini.